Casa de renta, tenemos una casa de renta muy bonita. Esta casa tiene cuatro cuartos, tiene dos baños, tiene dos garajes, es del 2007, es una muy nueva, tiene piso de cerámica por toda la casa, tiene todos los electrodomésticos, tiene lavadoras, tiene recadoras, tiene estufas, tiene microondas, tiene lavaplatos, tiene aire acondicionado central, tiene planta de arrabal, tiene agua en la ciudad, tiene agua en la ciudad, está cerca de una escuela, está a dos cuadras de una escuela, está a una cuadra de un almacento de dolar, está a dos cuadras de la salida de bomberos, es una escuela high school, mid school, que gigantesca, es una escuela nuevecita, tiene diez canchas de fútbol, tiene una escuela gigantesca nueva, está a diez mil millones de un Walmart, esta casa está en Lija de Acres, mil doscientos dólares mensuales, a una familia de tres, cuatro, cinco personas, las referencias de Jaramillo, dos treinta y nueve, seis cuarenta y cinco, sesenta y diecisiete, aquí vemos la entrada, tiene para parquear dos carros adentro, y para ir a dos carros afuera, tiene un lote de terreno de diez mil pies cuadrados, tiene un lote de terreno de diez mil pies cuadrados, puede tener un pato, puede tener un perro, puede tener un gato, lo lima que quiera, esta casa está en esquina, es una casa espinera, es una casa muy nueva, el Jayaque es una de las zonas más tranquilas y más seguras de esa web de la comida, esta casa tiene garaje eléctrico, tiene directivo y disc, tiene aire malaya con un lado central, tiene gente de las poquitas casas que tiene agua en la ciudad, y este es la cocina, y este es el garaje, es la casa, tiene control eléctrico para abrir la puerta, con el control, tiene su alentador de agua, su caja de breques, su aire acondicionado central, el control para abrir la puerta, esta es la casa, en el Jayaque, esta es la casa, esta es la casa, y esta es la casa, que tenemos, la sala, la cocina y todos los ventiladores este es el primer baño el baño social este es un closet este es el segundo baño segundo baño esta es la segunda pieza esta es la vista de la segunda pieza son los vecinos esta es la pieza con un ventilador y con clóset la primera pieza con ventilador y clóset ahora vamos a este otro clóset esta es la segunda habitación que también tiene ventilador y clóset este es el clóset de la pieza y esta es la vista de la segunda pieza los vecinos la segunda pieza vamos para la tercera pieza esta es la tercera pieza toda la casa tiene un viso de cerámica toda la casa esta es la tercera pieza con su ventilador todas las piezas tienen ventilador y clóset ventilador, lámpara y clóset y este es el clóset de la tercera pieza y este es la vista al frente de la tercera pieza la tercera pieza y este es el clóset de la tercera pieza y este es el clóset de la tercera pieza y este es el clóset de la tercera pieza y este es el clóset de la tercera pieza y este es el clóset de la tercera pieza y este es el clóset de la tercera pieza y este es el clóset de la tercera pieza y este es el clóset de la tercera pieza y este es el clóset de la tercera pieza y este es el clóset de la tercera pieza y este es el clóset de la tercera pieza y este es el clóset de la tercera pieza ¡Suscríbete! 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 ¡Lo te va a estar al amperador ¡Gracias! ...y estamos cerca de la estación, esta casa está cerca a la estación de policía y está cerca a un colegio. Estamos pegaditos aquí a un colegio y estamos pegaditos a la estación de policía. ...y estamos cerca de un colegio y 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 un colegio. ...y un colegio y un colegio y un colegio y un colegio. ...no puedo encerrar el 해도 mal que está posible de un colegio sin ningún colegio. ...y un colegio y un colegio, percib100. Gracias por ver el video.